Lo intentamos y aquí estamos diciendo adiós Prometimos, hicimos de todo y no se dio Al final no supe si eras tú o eras yo Donde sea que estés, te deseo lo mejor Mil palabras por decir, tanto que falto sentir Dije que sí y volvamos a repetir Y nos vamos acercando, tú bailando y yo cantándote Tu boca me pide a gritos que la bese y yo te besé Y nos vamos calentando, déjame recordar tu piel Y volvamos a ser igual que ayer, igual que ayer Y nos vamos acercando, tú bailando y yo cantándote Tu boca me pide a gritos que la bese y yo te besé Y nos vamos calentando, déjame recordar tu piel Y volvamos a ser igual que ayer, igual que ayer Lejaltad nos llevamos en la piel tú y yo No era el plan, no quería escribir la canción Paso un mes y ya sé que no vas a volver Donde sea que estés, te quiero tener Mil palabras por decir, tanto que falto sentir Dije que sí y volvamos a repetir Y nos vamos acercando, tú bailando y yo cantándote Tu boca me pide a gritos que la bese y yo te besé Y nos vamos calentando, déjame recordar tu piel Y volvamos a ser igual que ayer, igual que ayer Y nos vamos acercando, tú bailando y yo cantándote Tu boca me pide a gritos que la bese y yo te besé Y nos vamos calentando, déjame recordar tu piel Y volvamos a ser igual que ayer, igual que ayer Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Dizar, baby Nicolás Productions, baby Yeah, yeah Santi, yeah Gracias por ver el video